Nunca me imaginé que el orgullo iba a encontrarme Nunca me imaginé que mi familia iba a quitarme Amistades quebradas, corazones partidos Yo miro a la ventana, si esto tiene sentido ¿Cuál es el lío? Siento que me miro, perdido en el espejo Sentimientos no acompleto, el orgullo tan pendejo No deja reconocer todos mis errores Pedir una disculpa porque sé que la cagué, perdido en mis dolores Mejor no te enamores, lo que me dice el orgullo Porque todas son iguales y ese corazón es tuyo El veneno de serpiente Siempre a mí me miente Eso hay que desechar Si no te arrepientes Nunca me imaginé Nunca me imaginé que el orgullo iba a encontrarme Nunca me imaginé que mi familia iba a quitarme No llores, no llores más No odies, no odies más Mucha gente ha descansado sin decir lo que ellos sienten Se llevan el orgullo hasta la tumba lentamente La costumbre del ambiente, lo que vive nuestra gente Porque hay esa costumbre, porque solamente te hunde A lo mejor fue el tiempo de la vida No te envenenes, se encuentra la salida No sé el alcohol, tampoco la cocaína El pincho orgullo lastimando familias Pero no ganas, no ganas nada Son sentimientos abandonadas Que tú dejaste sin resolver No sean cobardes, van a perder Nunca me imaginé que el orgullo iba a encontrarme Nunca me imaginé que mi familia iba a quitarme Nunca me imaginé que mi familia iba a quitarme Nunca me imaginé que mi familia iba a quitarme Nunca me imaginé que mi familia iba a quitarme Nunca me imaginé que mi familia iba a quitarme Nunca me imaginé que mi familia iba a quitarme Nunca me imaginé que mi familia iba a quitarme Nunca me imaginé que mi familia iba a quitarme Nunca me imaginé que mi familia iba a quitarme